El miércoles por la mañana, la Casa de Cultura de Calamocha acogía una charla dirigida a los desempleados más jóvenes de nuestra zona. La charla, organizada por Adri Gilo Cagallo Cantá, se realizó desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, con dos objetivos muy claros. Digamos que el objetivo de la charla, por una parte, es levantarles la moral, porque ellos ven que la situación laboral está muy complicada y a veces se desaniman. Entonces es un poco decirles que todas las personas, y más los jóvenes, tienen una serie de competencias y de cualidades que tienen que saber cuáles son para poder potenciarlas, desarrollarlas y así conseguir éxito profesional, tanto por cuenta propia o por cuenta ajena. Otra opción que existe en el mundo laboral es la de trabajar por cuenta propia, algo que también se trató en la charla. Otro objetivo sería el que ellos, a medio o largo plazo, valoren la posibilidad de trabajar como autónomos por cuenta propia, porque eso es una opción que siempre está ahí y que no la deben de desechar. O sea, que esto sería fundamentalmente los objetivos de la charla de esta mañana. Una charla participativa, que se les preguntaban cosas, se les hacía reflexionar, y bueno, algunos de los chicos que han ido, yo ya sé que tienen alguna idea ahí emprendedora, y se han ido pues meditándola más. O sea, que en ese sentido, pues perfecto. Con estas charlas, los desempleados obtienen ideas y recursos para facilitar la búsqueda de trabajo. Bueno, pues...